Hola, ¿cómo andan todas y todos? Bueno, acá estamos esta semana con este cuento que me encanta, es muy inspirador para empezar esta semana de fresco y lluvia, pensar en estas historias tan lindas, este cuento se llama Otto y Kimoti de Sandra Siemens y Cecilia Varela, ¿lo vemos? ¿lo escuchamos? Otto y Kimoti Todo el mundo sabe que los hipopótamos flotan, porque son grandes y gordos como globos grises. La familia de Otto estaba jugando en el río cuando el agua empezó a crecer. Tan de golpe creció que ninguno alcanzó a volver a la orilla, quedaron dando vueltas y vueltas como enormes colchones inflables. Rapidísimo el río los empujó hasta el mar, pero cuando Otto y su familia por fin llegaron a la playa, todavía faltaba lo peor. La enorme ola de un tsunami los estaba esperando. El tsunami más poderoso que nadie hubiera visto jamás. Destruyó árboles y aldeas y botes de pescadores y todo lo que se le cruzó por delante. Los parientes de Otto, aunque bastante mareados, igual consiguieron nadar hasta la orilla. Otto, que era un bebé, no. Se quedó flotando como un corcho en el océano hasta que las olas tranquilas que vinieron después del tsunami los fueron empujando hacia la arena. Ahí, medio muerto, lo descubrieron unos pescadores. Lo envolvieron con una red, lo subieron a un camión y lo llevaron a un lugar protegido. Una alfombra verde en medio de árboles altísimos que volcaban su sombra en la laguna. Todo ese lugar era para él, para él y para una vieja tortuga gigante. La tortuga, en una punta de la laguna, ni se tomó la molestia de mirar a Otto. Y Otto se pasaba los días tirado, sin mover una pata, sin comer, sin bañarse. Se sentía terriblemente solo y terriblemente triste. Los guardaparques sabían que si Otto no encontraba una mamá que cuidara de él, muy pronto iba a morir. Decidieron cambiarlo de lugar. Los llevaron a otro parque donde había una familia como la suya. Pero las mamás hipopótamos no lo quisieron. Ni siquiera permitieron que Otto se acercara al agua para jugar con los otros bebés. Otto estaba cada vez más flaco. Los guardaparques pensaron que ya nadie más podía hacer algo por él y volvieron a llevarlo con la tortuga gigante. Esa noche, Otto durmió solo. Pero a la mañana siguiente, Kimoti, así se llamaba la tortuga, cruzó la laguna de una punta a la otra y llegó hasta donde estaba Otto. Otto hizo dos pasos atrás. Le daba terror esa tortuga tan alta como él. Kimoti dio un paso adelante. Otto, un paso atrás. Kimoti, otro paso adelante. Quedaba solo un pequeño espacio entre los dos. Kimoti abrió su enorme boca y dejó caer una manzana. A Kimoti le encantaban las manzanas, pero Otto nunca había comido una. Oto temblaba como una hoja, pero Kimoti estaba decidida. Empujó la manzana con su cabeza y esperó, como una mamá, con los ojos muy atentos y pacientes a que Otto se terminara toda la comida. Oto se comió la manzana entera, con cabito y corazón. Entonces Kimoti, orgullosa de su nuevo hijo, estiró su largo cuello y le acarició las orejas. Después le dio un suave empujoncito en el lomo y los dos se metieron en la laguna. Desde ese momento, nadan juntos, comen juntos, duermen juntos. Son inseparables. Si alguien se acerca a su madre, Otto se pone nervioso y muestra sus colmillos. Quimoti lo calma. La vieja tortuga ha vivido 120 años. Nadie mejor que ella sabe que solo con amor y con paciencia se llega lejos. Los verdaderos nombres de Otto y Kimoti son Owen Ibn Seh. Y esta historia ocurrió en Kenia después del tsunami de diciembre de 2004. Y así termina este cuento con esta foto de la tortuga y el hipopótamo. que son una historia real que me deja pensando en un montón de historias parecidas sobre el afecto y el cariño de gente que se cuida y se ama a pesar de no ser de la misma familia. Bueno, ¿qué piensan de esta hermosa historia que compartimos hoy? Bueno, me quedo pensando entonces en Otto y Kimoti. Les mando un beso grande. Hasta la próxima semana. Chau. 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 Chau.